Corridos, sones y pasiones. A través del corrido suriano se cuentan y se cantan los amores, la historia de los pueblos, la vida de la gente del campo. Corridos, sones y pasiones. Un documental que recopila la memoria del corrido morelense. Momentos inolvidables de la única reunión de corridistas que no podrá repetirse jamás, porque algunos ya no están.